Hey, que onda chamacos, mi nombre es Aaron Echeverre, bienvenidos a un nuevo video Estoy muy emocionado, es de noche, pero bueno, voy a ir a un evento que hace mucho tiempo que no voy Antes se acostumbró a ir mucho con amigos, pero esta vez voy a divertirme y trabajar también Porque ustedes saben que mi trabajo es hacer videos, así es que bueno, ver conmigo mi camarógrafo Chelas, así es que bueno, estaré compartiendo toda la noche con ustedes Es música mexicana toda la noche, pero bueno, vamos a darle para allá Creo que va a estar bueno y estaré compartiendo todo el resto de la noche Así es que, bienvenidos a un nuevo video Estoy saliendo aquí del patio de mi casa, amigos Todo, todo lo que da la música, amigos ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué pensabas? Emen ni parece mi camarógrafo, men Parece mi abogado Cuando Papu esté en la cárcel, papi, ya sabe que me tiene que contratar Su abogada ausencial aquí Y ahora nos pusimos de acuerdo en la colita, bro ¡Oh, pues sí! Un orgullo que sea en equipo, men La tía está más larga, wey Ya estamos hablando serio, men Sí, ya está pensando en la larga Piensa en mi pene Miren nada más, qué orgullo, men Ahora sí venimos bien papus los tres ¿Revis? Sí, bro Ahora sí me considero papu Sí, te digo papu Sí, men ¡Uf! ¡Like! ¡Like! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Ya vienen a agarrar aquí las bebidas estos morros Estos licenciados ¡Uf! ¿No? ¿O qué vienen a agarrar? ¿Qué? ¡Uf! 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 ¿Pero qué agarraste primero? ¿Qué es lo primero que agarraste? Oh, es que te huele a pene todavía la boca, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero bien vestidos de chelas y con dos caguamas en cada mano, ¿no? Amigos, hagan su imagen Ahora sí es el chanito, men ¡Ja, ja, ja! Miren cuánta gente hay, amigos Y todo para ver al papu Toda la gente que viene a ver, lo bueno es que traen los vidrios polarizados, ¿no? Sí Encima del carro Pero pueden ver, demasiada gente Seguridad pilas, ¿eh? Pilas ¡Oh! Voy a ocupar tu trabajo, que me cuides ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! No, pues andas bien, ¿eh? Yo vine a cuidar al papu Trago mi arma mortal El caguamazo ¡Ja, ja, ja! Es que después del caguamazo, yo agarro un mamazo de mi compa El chelas Con chelas, ¿verdad? Y ahorita que viene vestido, mira ¡Ja, ja, ja! Con todo y lentes ¡Mentiras! ¡Uh! Pero me ve cuánta gente, men ¡Fa! Simplemente para el papu Va a estar bueno, men ¿Crees? Sí Pero bueno, papu, ya estamos aquí Ya llegamos al lugar donde va a ser el centro de convenciones de la ciudad de San José Va a ser el baile mexicano Así es que bueno, ya hemos compartido todo lo que pase con el seguridad, con el chelas Y ahora sí, bien, todos unos papus Seguridad ni parece seguridad men Chelas ni parece camarógrafo Puede ser mi abogado Así es que bueno Va a estar, ja, ja Va a estar chido esta noche Fueron música mexicana Como les había dicho ¿Te gusta el commander? Tan, tan Tan, tan Tan, tan Es que quiero adelgazar Ja, 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 ja ¿Qué carajos? Aaaaah ¿Te gusta el commander? Está guapo ¡Aaah! Oh, ooooh Oh si supe al chido ni pregunto porque a este si le avienta el calcón a Luis Coronel no, si men, la verdad, un bicho de música, no saben, mi pasión wey borrachera, no, día a día, si, eso es todo tragos, amargos, licor y todo el juego estamos esperando que salga mi compa, ¿cómo se llama? el mimoso, el mimoso, el mimoso el mimoso, y es que bueno, estaré compartiendo lo que pasa el resto de la noche tal vez estaremos allá atrás en el backstage espérenlo, va a sonar una noche chida miren amigos, ese muchacho está súper borracho no se controlan los paisajes, chelas, tienes que aprender a tomar ayer llegaste así, así estabas ayer, fíjate exacto, así, así no sabías ni quién eras y ese muchacho está súper pasado copas ahí donde están los amigos, donde está la gente con la que viene lo dejó tirado aprendan a tomar amigos, no exageren aprendan a tomar ¿cuál límite? a controlar, ¿no? a controlar el alcohol controlar, ¿no? sí, saber hasta dónde ¿cuál era? alcohol yo te controlo aquí así y like, like, like ¿ya comieron pobres? ¡ah! ¿qué te haces sobre esto, papu? la primera, me nieve como está allá mira seguridad, punto, por favor, al 100 y ahí fue donde se había vomitado el muchacho me iba a decir, es el vómito del muchacho el vómito del muchacho y al lado la mía del seguridad se morro anda malo, ¿no? sí, ¿no? y me viene a cuidar, imagínate, voy a tenerla cuidándolo yo ¡ay! jajajaja jajajaja pero mira, hasta aquí, así baja la cabra ensadita para ver, mira uno de Querétaro, ¿o qué era? jajajaja 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 rápido, ya 30 años por el saletero ya está bien jajajaja 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 y bueno papu, ya estamos acá adentro como pueden ver, aquí están atrás las bandas la adictiva, la arrolladora y este muchacho, el mimoso nos dejó entrar, nos dio acceso para poder estar en el VIP a todos mientras, para esperarlos las llaves de su camioneta que es donde tiene sus cosas y miren, afundo, acá abajo me dio una placa como si fuera como si fuera el mero mero encargado de toda la seguridad del edificio hoy si me siento importante super importante jajajaja somos importantes no me hables tu quien eres jajajajaja ahora si necesito seguridad cuando tengo mi escudo jajajajaja a ver wey, que eso te cubra que ya tu me quieres ir jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 si me quieren dar un balazo en lugar de que me cubras tu saco esta cosa jajajajajaja jajajajajaja saco esta cosa de volada asi jajajajajaja asi es que ya estamos aqui esperando vamos a entrar al ya al área del backstage con los artistas jajajajajaja jajajajajaja aqui estamos todavía va a estar divertidos esto amigos seguiremos compartiéndose chelas denme la camara verdad? like like bueno pues ya vamos a entrar ahorita a la zona del backstage al VIP como pueden ver son los autobuses la arrolladora está Luz Coronel también, el comando, la adictiva y bueno vamos para allá a ver qué tal está, estaremos compartiendo todo lo que pasa el resto de la noche, vamos a darle. Ya estamos caminando amigos para el VIP, duro, eso va a estar duro. PASICACIÓN Y ¿VAMOS ESTÁN, SOFTRACÍA? PASICACIÓN ¡Vamos! Nos vamos a tomar la censo oficial de la Ligida con todos ustedes y queremos que levanten sus manos Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos ¡Vamos! ¿Les seguimos? ¿No están cansados? ¡No! Pues entonces que se escuche el grito más hipócrita hasta allá ¡Y que viva México al señor! ¡Vamos! 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 ¡Abriga, arriba! ¡Saludan! ¡Gracias! Hoy si me pudimos entrar hasta el State Hasta dentro, mero dentro del State Esta noche esta dura, esta dura Lo que hace la belleza del Papu No, no, no Coincidió que mi amiga, era una conocida La que estaba ahí encargada para entrar al State O sea pudimos subir, eso es chido, seguimos aquí Duro Ya va a subir la arrolladora amigos a cantar Creo que es la más fuerte ¿no? O el Commander, yo creo que el Commander va a cerrar Pero viene la arrolladora primero, o sea ya van a subir ahorita Aquí podemos ver, aquí los tenemos enfrente Ya no hay un pedo wey, ya no hay un pedo Ya no hay un pedo Yo también Yo también Yo también No hay un pedo wey No hay un pedo wey A la verla No hay un pedo wey No, ya no hay un pedo wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!